No vamos a entrar por la puerta principal. ¿Eso supone un problema? No, no lo creo. Por aquí. ¿Qué es? Bien. Me gusta cómo pinta esto. Está muerto. Toca empujar hacia el arco. Colocamos el C4 en el vehículo. Atravesamos la puerta principal al volante. Nos largamos y volamos las cargas. Esa jugada me la sé. Va a ser una pasada. Sí. ¡Acártelo! 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 Acaba con ella. Apunta a los explosivos. ¡Aguanta! ¡Tiene un lanzacohetes! ¡Ahora! ¡Prepárate para saltar! ¡Van a apagar! ¡Muévete! ¡Tenemos que encerrar esto si queremos llegar al camión! ¡Lo sé! ¿Tienes un plan? ¡Estoy en ello! ¡Eso es tarde! ¿Eres parte de tu plan? ¡Ahora sí! ¡En marcha! ¡Eres el contactor! ¡Muévete! ¿Esperabas a otra persona? ¡Fue el vehículo! ¡Vamos! ¡Fue el vehículo! ¡Eres elutions! ¡Fue el vehículo! Gracias por ver el video.